Este fin de semana, ay, me dio mucha pena, finalmente no pude llegar, luego te hablo, Mina, pero le hicieron en su casa de papá Muñiz, de Coque Muñiz y de Mina, la despedida de soltera con toda la familia, Marisol. Es lo máximo de Marisol. Ya, se casa prontito. ¿En esta semana? Sí. A unas cuantas semanas de llegar al altar, Marisol Muñiz, la hija de Mina y Coque Muñiz, se abrió su despedida de soltera en compañía de las mujeres más importantes en su vida, con un pequeño desayuno en donde los abrazos y un ritual de buenos deseos fueron el complemento perfecto para la joven. Y vamos a continuar respirando tranquila y profundamente a lo largo de este momento que es un círculo de amor para Marisol y Manuel, que para los seres humanos simboliza el amor. Muy bien, muy contenta, muy emocionada, muy querida y apapachada, la verdad que me encantó que vinieran todas mis amigas, las amigas de mi mamá, mis tías, todas, muy feliz. ¿Qué tal los nervios? Pues fíjate que no hay muchos todavía. Tengo días que estoy muy tranquila, muy sen, todo muy a gusto, y otros días que sí me entra él. Ay, me falta esto, me falta el otro, pero en general bastante tranquila. Ya a mi mamá ya le urge ser abuela, bueno, a los dos, a los dos ya les urge, pero pues no, no va a ser tan rápido. ¿A que se esperen entonces todos? Que se esperen, nos vamos a esperar mínimo un año. Ok. Sí. Para afianzar, ¿no? Para estar los dos solos un tiempo y ya después veremos. ¿Y el papá de la novia cómo anda de nervio, de humor? Fíjate que como que de repente no le cae mucho el 20 todavía, yo creo que hasta que la vea vestida de blanco, yo creo que ahí sí, de repente cuando escuché una canción que van a bailar ellos dos, empezó con la lagrimita, entonces como que se hizo disimulado, me dice ahorita vengo, pero sí fue porque estaba escuchando ya la canción, ¿no? Pero no, también está muy contento, pues ahora sí que apoquinando todo para que todo salga muy lindo, ¿no? A la celebración también acudieron Rosa Gloria Chagoyán, Arleth Pacheco, Teresita Miranda, esposa de Javier López Chabelo, Lourdes Dussage y Carmen Muñoz. Para Ventaneando, con información de Monserrat Rosas. Me dijeron que estuvo muy bonito, que tuvo una, sus amigas y las amigas de mi esposa estuvieron reunidas, a mí no me invitaron, entonces esperaron a que yo estuviera fuera de casa para pasarla mejor. Yo estoy proponiendo una despedida de consuegro, porque mi consuegro es muy buena onda, entonces le digo que nos den chance de unos 20, 30 años de despedida. La tradición es que el papá de la novia es el que da la fiesta. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.